Voy a llevarte a otros mundos, trascendiendo la frontera de la vida. Porque la vida es eso. Una frontera. Una regresión en el tiempo. Un salto en el espacio. ¿Existe la vida después de la muerte? Hoy, junto al profe Morales, te presentamos el caso Mike. Acompáñanos. Viajemos juntos. Cuando, a mi sorpresa, un día, estoy en la casa de Mike. Mike empieza a tambalearse. Era un jueves. Y yo le pregunto, Mike, ¿qué te pasa? No nada. Se recuperó y empezó a funcionar normalmente. No vi nada extraño a partir de ese momento. Pero al otro día tenía que ir a pasear con su yate. Y me avisan de que Mike se había descompuesto. Lo habían llevado al hospital. Y al otro día muere. Estaba funcionando el corazón en ese momento solamente un 40%. Y no pudo soportar. El domingo, ya preparando para hacer el sepelio de Mike, a sorpresa de todos los amigos, que eran como 100. Era impresionante. Era un hombre comerciante. Y a su vez, grandes amigos. Todas las noches estábamos en su casa. Y el lunes lo sentierra a Mike. Por primera vez, yo había intentado ver si se puede, en vez de hacer interpretación de sueños como se hacía antiguamente y como se sigue haciendo todavía, podíamos lograr mandar una mente en estado regresivo dentro de los sueños. Y eso lo había logrado. Y ya lo logramos. O sea, que cualquier persona, yo puedo entrar dentro de los sueños en cualquier tiempo de su vida, desde que nació hasta ahora. Y no hace falta una interpretación como se hace tradicionalmente. Me golpeé la puerta y aparece una señora que es casualmente la que, por primera vez, entré en los sueños. Y me dice que, ¿por qué no le había avisado que May había muerto? Dado que ella también formaba parte del grupo de vez en cuando. Le digo, mira, yo no pude porque yo tengo que atender a la familia. May se portó muy bien conmigo y no puedo dejar a la familia en estos momentos. Todas las mujeres, que hagan ellas hacer los trámites. Y hay 100 amigos. Le digo, alguno te tenía que haber avisado. No, no me avisaron nada, me dijo. Dice, pero te acabo de decir que la semana pasada, el miércoles pasado, tuve un sueño muy raro porque yo estaba durmiendo, de repente vi que May se apoyó en mi hombro, se puso a llorar. Le digo, ¿tú me permites que yo te haga una regresión a hoy? Me dijo sí y gracias a Dios entró en estados regresivos inconscientes, no los que hacen por ahí que son conscientes o no sirven para este tipo de investigación. Y ustedes van a ver, van a, digamos, a sorprenderse qué es lo que pasó y quiero que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y entré, cuando la pude ir dentro del sueño, me encuentro de que se me ocurre una idea de esas que salen de adentro, no estaba nada calculado, que yo quería hablar con May, si yo podía hablar con May. Se pudo y tengo la conversación con May, y van a ver ustedes como la persona cambia la voz, esa persona no estuvo en el velatorio. Yo le hago una pregunta para ver si era mentira o verdad, y esta le pregunto qué tenía May en las manos, cómo estaba vestido, para ver si o se lo contaron o alguien le dijo algo, y yo tener más certeza de lo que estaba aconteciendo. Y de ahí en más, vamos a escucharlos, vamos a escuchar la regresión, y van a ver ustedes, y pueden hacer, como siempre, todas las preguntas que ustedes quieran, y yo voy a intentar contestárselas. Bueno, ahí vamos. El año 1990, al día 7, en donde tú tuviste un sueño con tu amigo May. Y no lo revives, uno, dos, tres. Mira a tu alrededor, ¿qué estás viendo? Un hombre que viene caminando. ¿Tú cómo estás vestida? Con un pantalón, una blusa. ¿Qué color? Azul. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué día es exactamente? Dime, ¿qué día es ese que tú estás soñando? Uno, dos, tres. ¿Qué día es? Jueves, agosto, catorce. ¿Qué es lo que sucede? Un parque. Es de día. Viene caminando. ¿Quién viene caminando? Un hombre. ¿Sí? Alto. No lo revives, ¿eh? Solamente lo estás contando. ¿Qué pasa? Diga a mí. Es Mike. Me abraza. Llora. Muy calladamente. Las lágrimas se les salen. ¿Qué te dice? No entiende. ¿Qué no entiende? ¿No entiende qué? Pregúntale tú. ¿Por qué estoy aquí? Él dice eso. A ver, dime, ¿dónde está? ¿Qué te cuenta dónde está? Porque tenemos todo el tiempo para hablar tranquilamente, sin apuro, que te diga dónde, dónde él cree que está. Dice que no está ni aquí ni allá. ¿Qué es allá? ¿A dónde tiene que ir? Que él tiene que ir allá, pero que él no puede llegar. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque algo lo habla acá. Pregúntale qué es lo que le habla acá. Que él los quiere mucho, que él no puede, que eso es lo que lo habla, que eso es lo que lo habla acá. El amor que él tiene, lo habla acá. Pregúntale si habló con sus guías. Él me está transmitiendo lo que siente. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? Mucha desesperación. Pregúntale si no tiene a nadie que lo asesore ahí arriba y si tuvo alguna gente que lo esperaba, que sea compañero tuyo. Dile que está tu amigo Rodolfo del otro lado también escuchando al otro. Dice que hay mucha, mucha luz que lo estaba esperando y que lo ha ayudado mucho. Él no puede ir con esa luz, que sus sentimientos están aquí. Y que él sabe que él tiene que ir para allá, pero que lo hablan mucho sus sentimientos acá. Que él no quiere irse. ¿Él todavía está viendo la luz? Dice que sí, que él está viendo la luz, pero que no está tan cercana como estaba antes. Pregúntale, ¿qué está viendo ahí en donde está él? Dice que él ve como si fuera a través de unos anteojos. Que él ve toda su gente aturdida, mucha confusión, mucho enredo. Que él tiene que ayudarlo, que él no quiere irse. ¿Él se acerca a su casa, a donde él vivía, o lo está mirando desde arriba? Sí, lo mira como desde arriba. Se siente como si estuviera separado, si no pudiera alcanzar. Cuéntame, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué estás viendo él? ¿Cómo está vestido? Con un traje. ¿Qué color? Gris oscuro. Pregúntale, ¿qué tenía en las manos su cuerpo? Una rosa blanca. Que para hacerte cuenta que sientes, tranquila, relajada, esta oportunidad que tenemos para comunicarnos y saber que podemos ayudarnos. Es muy importante que estar en paz, en armonía con Dios y que Él nos ayude realmente. Y que nos ayude a Amai también a seguir el camino de la luz. Por eso, por favor, sigue colaborando. Bueno, profe, esta regresión, tenemos dos partecitas más que yo la corté como para ir charlando sobre lo que está ocurriendo y para que la gente pueda entenderlo. Muy bien. Digo, usted acá la lleva a un estado regresivo y entra en el sueño de esta mujer. En el sueño del día en que yo le pronuncio la fecha. La mente, esto es por eso para aquellos que lamentablemente hay que ir un poquito más atrás. Estas formas de manejar la mente humana. La mente humana es como si fuese una grabadora. Graba todo lo que acontece en sus cinco sentidos, pero más que sus cinco sentidos. Nosotros como seres humanos limitados con cinco sentidos grabamos, obtenemos conciencia solamente de la pequeña información que nos dan nuestros cinco sentidos terrestres. Pero el inconsciente no se atiene a eso, sino que graba mucho más informaciones más amplias que los cinco sentidos y muchas cosas más que todavía no hemos averiguado. Por consiguiente, al darme cuenta de esto, como todo está grabado, si yo direcciono una mente sin que interfiera la mente animal humana, puedo mandarla a cualquier tiempo y espacio de donde yo tengo conciencia. No podré mandarlo a donde yo no tengo conciencia que se puede ir, pero ya estamos avanzando a pasos tan agigantados que, como ustedes ven, esto hace un salto enorme en las investigaciones, porque ya estamos hablando con el otro lado de la vida, la muerte. El lugar que tú le pidas, si es que está en estado profundo, lo que pasa es que generalmente lo que se hace para las técnicas normales de psicología, para traumas y conflictos, no se lleva a estos estados tan profundos. Se llevan y entran muy pocas personas en esos estados en donde la mente humana queda sin influencia en la mente. Y eso lo que yo hago es viajar sin la conciencia, la programación humana, sin la mente humana terrestre. Y por consiguiente, puedo viajar a donde esa mente estuvo presente o tiene la información en el inconsciente. Cuando tú me dices que una mente está en ese punto, en ese estado, tú la llevas, o yo la llevo en particular, a ese momento, y es como la conciencia está ahí, está en ese instante. Ahora, yo también puedo cortar y mandarla a otra parte donde está su conciencia, o que tenga información en su conciencia. Pero acá no quiero ir muy profundo porque se van, yo creo que tenemos que ir poco a poco y hasta ahí llego, dime. Ahora seguro que en ratito va a venir la parte en donde yo hablo con May directamente. Esto es una locura para el público porque, pero hasta ahora yo estoy hablando y está viendo, está usando la mente de esta señora. Me está contando qué pasaba en el sueño, no lo que ella, fíjense que ella dijo que May venía caminando y en el sueño, ella se da cuenta que es May cuando está al lado de ella. Por eso, ah, May se sorprende en el primer instante, porque en el sueño uno en todo no se acuerda. Vamos a escuchar entonces la segunda y última parte. Sigue colaborando, dime qué está pasando, dime en qué lo podemos ayudar. Que él no se va hasta que no vea todo en orden. ¿Y qué necesita para que esté en orden todo? Porque aparentemente muchas cosas están en orden, dime, ahora, en este tiempo. ¿En qué parte él ve confusión? ¿Qué es lo que él ve de ahí donde hay confusión, dime? Las mentes están confusas, que todos están atutidos, como si estuvieran borrachos. Que hasta que él no los vea claros, él nunca los ha abandonado. Pregunta si este sueño lo provocó a él o le permitieron que se produjera para comunicarse contigo en el sueño. Que él lo provocó, buscando a quien lo ayude. ¿Se va a buscar ayuda a otras personas o él está hablando con otras personas? Y dime, por favor, que te diga quiénes son. Sí, él está buscando ayuda. Él ha ido a varias personas. A todos se le han dado. Dice que él se acerca, pero no está entonando. Todo el mundo está muy preocupado. Todos sus amigos tienen problemas. Aturdido con los problemas que no ha podido comunicarse bien con ellos. Alguien le prohíbe que se comunique más directamente con sus amigos. Hay alguna parte de los problemas de los amigos. Él tuvo conversación con algunos guías o algunos seres de luz. Dile, por favor, que le puedo comunicarte que su familia se está adaptando perfectamente. Los quiere todo el mundo y quiere que se vaya por la luz. Que siga su camino. Dado que lamentablemente para atrás no podrá volver a su cuerpo físico. Y de que de cualquier manera, tan muy bien, aunque estén aturdidos, que es natural. Los quiere mucho, los recuerda mucho. Que siga la luz. Que ese es el camino que él tiene que seguir. Y de más adelante, sus guías y sus maravillosos maestros le explicarán por qué sigue el plano evolutivo. ¿Qué te dice? Dice que él lo sabe, que él lo sabe. Que no se lo diga, que ya él lo sabe. Pero que una cosa es lo que él sabe y otra cosa es lo que él siente. Y lo que él siente es más fuerte. Yo voy a pedir permiso a la evolución y a sus guías. Si esos guías me lo permiten, y si no va en contra de las leyes del universo, que es lo que yo quiero respetar a costa de cualquier cosa y de cualquier amistad y de cualquier sentimiento y de cualquier investigación, pregúntale si él puede hablar directamente conmigo. Que él puede hablar algo. Dice que él puede hablar algo contigo. Bueno, dile que hable por favor, aunque sea a través de ti, pero que me diga algo directamente. Y para yo poder ayudarlo directamente, si sus guías y sus maestros evolutivos lo permiten, yo respeto mucho las leyes del universo y respeto las leyes de la evolución del Padre. Así que si ellos lo permiten, con mucho gusto intentaré ayudar, si se puede. ¿Él puede comunicarse conmigo directamente? Brevemente puedo usarlo, pero no me está permitido. ¿Qué tú querías decirme? ¿Cómo te encuentras, May? ¿El año? No me está permitido. ¿Qué tú querías decirme? ¿Cómo te encuentras, May? Y no tienes por qué estar separado. Yo sé que tú estás deseparado. Cuéntame lo que tú puedas hablar rápidamente. Nada más, estoy muy desesperado. Muy desesperado. Yo no esperaba esto, chico. Yo no esperaba esto, chico. ¿Es más fuerte los sentimientos que tu mente? Sí, chico. ¿Pudiste hablar con tus guías y maestros? Sí, sí. ¿Pero no los entiendes? ¿No quieres entender? No quiero, no puedo. No puedo dejarlos así. No los puedo dejar así. Yo no los preparé para esto, chico. Yo no los preparé para esto. Tú sabes qué es. ¿Ellos se están comportando muy bien, May? Ellos están actuando muy bien, May. Ellos siguen todo lo que tú dejaste acá. Es el maravilloso ejemplo que tú dejaste de amor y de cariño, May. ¿Cómo van a hacerlo sin mí, chico? Lo pueden hacer, May. Dios los va a ayudar, May. No porque tú eres necesario como todo el mundo fue necesario. Pero ellos tienen capacidad y lo van a hacer. May, te puedo asegurar que ellos lo pueden hacer, May. La culpa es mía, chico. No. No, no es culpa tuya. Es culpa mía, chico. Porque yo los enseñé, chico. Ellos están aprendiendo y aprendieron muy bien. Yo no los enseñé a estar sin mí, chico. No, sí, porque ellos, tú y sí, están trabajando bien. Y tu mujer también está trabajando muy bien. Y sigues tus directivas. Y están respetando las cláusulas tuyas. Están trabajando. Están intentando acomodarse lo que a ellos les toca vivir como almas. Como experiencia que le toca vivir como te tocó a ti vivir. May, Dios existe, May. Y tú lo sabes. Cada uno de nosotros está haciendo su recorrido, May. Quiero que como alma sigas el camino, May. Así sufres más. Entiende, por favor. Sigue el camino, May. Sigue el camino de la luz. Esas son almas individuales. Que todo lo que está pasando y tú no le pudiste enseñar. Necesitan aprenderlo y tomar esa experiencia de la vida ahora. Y ellos después van a encontrarse contigo de vuelta, May. Como alma. Dios no es injusto, May. Dime lo que sientes tú ahora. No puedo seguir portándome mal. Tengo que aprender a obedecer, ¿no? May, tienes que seguir el camino. Hazle caso a tus vidas. Compréndelos. No lo sigas por seguir. Compréndelo. Tú eres una entidad muy inteligente, May. Eres maravillosamente inteligente. Dejaste mucho amor aquí. Lo dejas para la eternidad. Le enseñaste a mucha gente. Tú no viste a toda la gente que estaba presente en el día en que tú realmente no estabas ahí. Estabas al lado de todos nosotros. Tú eres una entidad muy bonita, muy maravillosa, May. Pude haber hecho mejor y más todavía. May, todos pudimos haber hecho algo mejor todavía. Vamos a tener otras futuras oportunidades. Y tú las vas a tener también. Pero sigue aprendiendo donde estás. Busca aquí aprender. Sigue entendiendo a Dios. Sigue siguiendo el camino hacia el Padre. Mira, amigo, tú sabes que yo te quiero. Que te quiero, coño, de verdad. Yo te agradezco que me ayudes. Pero yo tengo que seguir esto por mí mismo. ¿Qué si te puedo decir ahora? Que me tengo que ir. Me tengo que ir porque esto sí me atrasa más, va. Te mando un abrazo grandote y sigues tú también, amor. Esta forma de hacer las cosas me atrasa más. Va, May. Un abrazo. Te quiero, viejo, te quiero. Cuídame, güey. Cuídame a todos, viejo. Un abrazo. Sigue. Va, va, va en el alma. Va en el alma. Te llevo. Yo contaré uno al tres y vuelve él a hablar conmigo. Uno, dos, tres. Él la sigue en el sueño. Normalmente en el sueño. ¿Qué pasó a él en el sueño? No sé. ¿Qué pasó? Fue muy pronto, me abrazó. Le vi las lágrimas. Me impresionó mucho. Porque eso fue todo. Yo no recuerdo más nada. Ya entiendo, mira. Cuando me abraza siento, siento, siento que busca. Como que busca y encuentra. Por eso es que me abraza. Pero las lágrimas me dicen mucho. Cierras las ojitas. Duermes profundamente. Yo voy a contar uno al tres y adores profundamente. Uno, dos, tres. ¿Será la muerte solo deshacerse del cuerpo físico mientras el alma inmortal cruza la última frontera? Si llegaste hasta acá, es porque tu alma comprendió todo. Y eso sí, se llama evolución. Y eso sí, se llama evolución del cuerpo físico mientras el alma inmortal cruza la última frontera. Y eso sí, se llama evolución del cuerpo físico mientras el alma inmortal cruza la última frontera. Y eso sí, se llama evolución del cuerpo físico mientras el alma inmortal cruza la última frontera. Y eso sí, se llama evolución del cuerpo físico mientras el alma inmortal cruza la última frontera.